A mí me gusta, a los sitios a los que vuelvo, empezar con el temita este, porque es de volver a volver. Para volver a volver, no te marches ahora, de una vez en la fe. Y te falta el coraje, ese camino es obra, ¿pa' qué? Para nunca volver, para decir que te vas, y al cruzar en la corte. ¡Vamos, bebé, que cómo es la parte! Para volver a volver, cuando ha vuelto mil veces, para decir que te vas, y al final te arrepientes. No digas más que te marchas, no digas más que te marchas, no digas más que te marchas, para volver a correr. No digas más que te marchas, no digas más que te marchas, para volver a correr.